Eh, tío, ¿no te has presentado hoy a currar? Tendrás una buena excusa. Me detuvieron. Tío, ¿qué excusa más buena? ¿Por qué te trincaron? Por amarme. ¿Es menor de edad? Me trincaron por posesión. Tío, únete al club. Ya, gracias. En serio, únete al club. Nos juntamos los jueves. Estamos reuniendo pasta para ir de juerga a Ámsterdam.